Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este sábado. En este momento nos encontramos en la avenida Ignacio Sandoval, aquí en la capital colimense. Venimos aquí porque recibimos el reporte de otro asalto, un asalto más. En esta semana ya tenemos, como bien se lo hemos dado a conocer a través de nuestras redes sociales, el registro de más de 7 asaltos en lo que son la capital colimense, viéndose afectadas este tipo de establecimientos que son los soxos, kioscos. También el otro día le reportamos por allá, justo a tres cuadras de aquí, otro asalto en Farmacias Guadalajara. Y pues desafortunadamente continúa esta ola de asaltos. En este momento, pues ya los encargados de la Procuración de Justicia se encuentran adentro de este establecimiento, realizando los interrogatorios correspondientes a los afectados. Aún no tenemos el botín. Este es un reporte preliminar que nosotros tenemos completamente en directo para ustedes a través de archivo digital. Este boxo está ubicado justo en la esquina de esta avenida Ignacio Sandoval, con el cruce de Rubén Darío, aquí en la capital colimense. Este es el reporte que nosotros tenemos, es información preliminar. Vamos a recabar toda la información para oportunamente compartírsela en nuestras redes sociales de Archivo Digital Colima, así como en nuestro portal adcolima.mx. Continuamos con la cobertura informativa, archivo digital.